Bueno, señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana y gracias a toda la gente que está en sintonía. Veo sus comentarios. Muchísimas gracias por entrar cada día a este programa. No olviden suscribirse y darle a la campanita si apoyan este contenido. Debo decir que bueno, todo el mundo sabe que anoche el presidente de la república en un discurso dirigido al país dispuso que ya no sea obligatorio llevar mascarillas, por ejemplo, presentar tarjetas de vacunación. Había en cierto modo una expectativa de que había un plazo, un plazo a vencerse de que las personas tenían que tener tres dosis de vacunas. Ya no se le exigirá tener esas dosis de vacunas, digamos, presentar tarjetas, tener las mascarillas. Y quiero decirle a la gente sobre esto. Yo estoy mirando y todo el mundo está mirando que la pandemia ha bajado de forma significativa. Eso es verdad. Los niveles de contagios se han reducido, tuvimos un punto alto y hemos tenido así, es como mesetas, por eso le llaman las soleadas. Y bueno, hay países de Europa, sobre todo, es Suiza, es Holanda, es Dinamarca, es Suecia, es Francia. Son algunos sistemas que han dicho cero restricciones. España ha dicho ya no tienes que ponerte mascarilla en las calles cuando vas. Pero también cuando se puso, la gente no lo entendía porque estabas en las calles con mascarilla, en espacios abiertos, con esas tremendas aceras que tienen los españoles. Y ahí estaban todos pegaditos sin mascarilla. Entonces, como que dentro de la pandemia hemos visto tomar decisiones que al final no se saben explicar bien. Ahora bien, yo, por ejemplo, mirando en República Dominicana, las provincias, la situación por provincias, no es lo mismo Santo Domingo ahora mismo que Santiago. Santiago tiene todavía una prevalencia más alta, tiene más ocupación hospitalaria. Hay que cuidarse. La gente que tiene enfermedades básicas, digamos, que tiene, que vivió con cáncer, que está en proceso, que tiene, sufre de, tiene problemas con sus pulmones, gente que tiene diabetes, siempre habrá que cuidarse un poquito más. Yo creo que usar la mascarilla, que ahora es un proceso individual, la gente la que decide, pero puede seguir siendo una opción. Y sobre todo el mensaje a los que resulten contagiados de COVID-19, porque hay gente que resulta contagiado y nadie lo para. Y ahora podría incrementarse eso. Si usted tiene COVID, usted tiene que recogerse. Pero además, yo he recibido denuncias, sobre todo de empresas vinculadas a zonas francas, que aunque los empleados, había empleados que estaban positivos, entonces no le pagaban y los empleados se quedaban trabajando para poder cobrar. Yo conozco un caso específico de una empresa donde los muchachos, cuando tenían COVID, no lo decían, porque entonces le dejaban de pagar. Esos son trabajos casi al destajo, ¿no? Sin ninguna seguridad social, que paga cuando tú te enfermas. Y estamos encontrando sitios así, entonces podría ser un incremento. Entonces, tener ese nivel de responsabilidad. La temporada de pandemia también ha dejado, digamos, que algunos beneficios. Somos probablemente más limpios que antes. No sabíamos lavarnos las manos y no lo sabíamos. Yo veía siempre, todos los años, alguien se me acercaba de salud y me decía, Edith, mira, mañana es el día internacional del lavado de manos. Y tú dices, wow, cuántos días, ¿verdad? Y al final nos dimos cuenta que a pesar de los días internacionales de lavado de las manos, no sabíamos lavarnos las manos. Entonces tuvieron que explicar que tiene un tiempo, que te lavas no solo la parte frontal de las manos, que te lavas entre los dedos, que te lavas las uñas. O sea, fíjense ustedes, cosas tan simples como esa. Otra cosa es tener una mascarilla todo el día. Entonces hay gente que trabaja 10 horas, que no tiene acceso a sedo bucal, bueno, pues se ve compelida a buscar la manera de remediar eso. O sea, que la pandemia ha hecho de las suyas en ese sentido. En República Dominicana, en sentido general, esa disposición del presidente de anoche afecta o favorece, según usted lo vea, le concierne, para usar un término que es ni afecta ni favorece, sino que le toca, te toca, es tuyo, tiene que ver contigo a una parte de la población, porque hay una buena parte de la población que nunca se puso mascarilla. Aquí usted sale a barrios de Santo Domingo, el Distrito Nacional, las comunidades campesinas, yo he ido a pueblos y no hay una sola mascarilla. Entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo. Los viajes, asegúrense cuando van a salir, de que todavía para abordar aviones, las normas que prevalecen son las de los lugares de destino, la gente tiene que tomarlo en cuenta. Vamos a ver cómo les va, siempre habrá tiempo de verificar. Yo sé también que el tema de las medidas restrictivas de la pandemia son un convendio de decisiones, un conjunto de temas, de aspectos, que pueden resultar molestosos para el gobierno. Es decir, el gobierno tiene de alguna manera, puede caer pesado el viernes cuando suben los combustibles. Y entonces ahí también. Pero nada, cuídense señores. Yo voy a ir, por este día voy a despedir el programa y mañana, cuando sean las 11 de la mañana, aquí nos encontramos. Entonces aquí nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!